Los micrófonos de Castilla y León Televisión se han acercado esta semana a las puertas de un instituto cualquiera. Y no ha resultado difícil encontrar testimonios de varios jóvenes, muchos menores de edad, que confiesan que consumen drogas a diario. No tengo la misma concentración, tardo mucho más en entender las cosas. Entonces soy consciente de que lo tengo que dejar en algún momento, pero ahora mismo no me imagino mi vida sin fumar. Buenas tardes, ella la acaban de escuchar, tiene 18 años y es el claro ejemplo de lo que pasa en nuestro país. La edad media a la que empiezan a consumir cannabis está por debajo de los 15 años. El 12% de los adolescentes de 14 años asegura haber fumado droga en los últimos meses. A medida que aumenta la edad, pero todavía en el sector joven, el consumo es aún mayor. Hoy, 23 de mayo, se ha convocado una movilización nacional para frenar la ganadería industrial. En Castilla y en los ecos de ese llamamiento los escuchamos en manifestaciones que se han sucedido en Palencia y en Burgos, pero también en Soria y en Zamora. Se oponen a las macrogranjas que se quieren instalar en el medio rural. No tiene una consecuencia positiva más que el beneficio para el dueño de la empresa. A nadie le gusta estar viviendo al lado de un sitio que hay olores, que hay ruidos, que hay molestias, que hay moscas, que hay insectos. De manera simbólica, se ha inaugurado hoy la nueva cárcel de Soria, pero es solo eso, un gesto metafórico. Después de 10 años de obras, el centro todavía no ha abierto de forma oficial. Las secuelas del COVID se vuelven cada vez más duraderas. Los sanitarios han observado que en estas últimas olas hay síntomas que tardan más en desaparecer. Estaremos en un centro donde les ayudan a recuperarse después del virus. Me tienen que ayudar a levantarme de la cama, me están haciendo gravitación todos los días. La terapia me llevó a la ducha y ya dije, estoy vivo ya, empiezo a estar vivo. Las consecuencias fue que quedé totalmente sin fuerza, porque he perdido 17 kilos. Y se lo contamos durante todo el día de ayer, las celebraciones del Atlético de Madrid después de ganar la Liga en Valladolid. Pero lo que no podíamos imaginar es cómo acabaría la noche. En Madrid, un niño aficionado del Atlético murió en esas celebraciones. Parece ser que sacó la cabeza por la ventanilla de una furgoneta y se golpeó mortalmente. En las inmediaciones del Estadio Zorrilla, a los jugadores la celebración se les fue de las manos. Se saltaron las medidas de seguridad y la policía tuvo que intervenir. Hoy las nubes se quedarán en el sur y en el este, empujadas por el viento que llega desde el Mediterráneo, donde el tiempo está siendo complicado por las fuertes lluvias. En el resto de la comunidad, los cielos se mantienen más abiertos y el ambiente será agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!